Por motivo del fuerte aguacero que cayó el día de hoy en gran parte del territorio Nayarita, así lucieron algunas escuelas públicas en el municipio de Tepic. Pero de manera oficial, no se decretó la suspensión de clases, así lo informó el titular del despacho de educación de los CEPEN, Mario Adolfo Ramírez Partida. Pero le repito, muchos padres de familia optaron por no llevar a sus hijos a la escuela, por seguridad de ellos. Aunque para el día de mañana no se pronostica en lluvias, será Protección Civil Estatal quien pueda ordenar la suspensión de clases en las zonas del Estado que considere necesario por la afectación que causaron las lluvias. Bueno, en este caso les pediríamos a los padres de familia que estuvieran muy atentos a las indicaciones que se den vía los medios de comunicación. Pero en este momento no tenemos una suspensión oficial. Estamos en espera de que Protección Civil, quienes son los que tienen todos los instrumentos para medir esta circunstancia, nos vayan señalando. Si ellos nos dicen que se suspenden clases, las clases se suspenden. Con imágenes de Edgar Santiago, Candy Cervantes, Nvisión.